Ah, sí, 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 sí. Vamos a poner un Zeo. Ah, no, no, no era Bob Patiño el que quería matar, sino que llaman a Bob Patiño para que ayude a Homero porque alguien lo quiere matar, es. Ah, sí, 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 sí. Uy, es mal parado. Qué movimiento sensual. ¡Recargando! ¡Lanta, Frank! Quien a uno de los enemigos. Pero, por favor. ¿Plantando? Granada, Frank. Ah, casi a plantar. ¿Me está llamando? ¿Qué? ¿Carlos? Ahí no. ¡Lanortis! ¡Denemos un mensaje en WhatsApp, maric! Esto me canse a una gastronomía chinguita. ¡Prepárenme una sorpresa! ¡Ay, no jodas que te descachaste pues, huevón! ¡Marica! ¡No sé! ¡No me limpio ser gringy, pero no tengo como usarlo! ¡Ay, mal parido! ¡Es de blue! Que las compro No, güey Ay, malparido Ay, malparido Ni que ya lo escuché Ni que ya lo percibí Está muy bien puesto No, y se ciegan entre ellos Perfecto Quedan 5 segundos A ver Marica, que delicia Venga, si yo tengo El video Donde explican Cómo hacer esa comida ¿Cómo le lo regalaron? Usted es el hijo de puta Estoy recajado Queda un enemigo No, gracias Si, viste ese tiro, gringo Uuu ¡Vamos! Parra, papaparo, parra, 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 parra Parra, 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 parra Debe haber glass o alguna mierda Cuidado Ah la puta madre Muerto Otro glass Muerto otro Wow Pero por favor No el pario que rio Rio de escalera Lo supuse No se porque Muy buena Lo mato de wit ¿Veis que lo saqueo afuera? Ah mal parido Me lo quitanse el wey Uff Ya casi la canso a ese piro Si es cierto wey Creo que es este wey Dándole like a las fotos mías Está muy bizaboso ahí Qué puta perro Se murió uno al menos ¿Dónde están? Están en biblioteca Es uno Y uno Que está en la ventana De enfrente de biblioteca La ventana grande De en la ventana grande No se puede ¿Qué? 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 Sí, hay violencia No hay como vigilarle No me acuerdo como se llama Esa mierda de... Ah, p***a Defensor Ay bebé, ¿qué fue? No, pero es que es muy mal parido Le han descubierto, retírese ¿Dónde p***a? Ahí me voy Instalando sensor ¿Alguna hipo gringui? Ah, weón Estaba rotando el mapa ahí Explosivo colocado Igual, ya corrí por todo el mapa y no había nadie Explosivo puesto No Aquí por esta puerta por pin 5 Tuvo por pin 3 Esta mierda es que tengo los audífonos al revés ¿O qué p***a, weón? Uy, ya empate así p***a Vamos, otra aquí, otra aquí para mí Ah, me mato así p***a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ay no lo empate! No maté más que 5 p***a Uy Déjame a Jalito a matar a este p***o Por dios Pero bueno Por 15, weón Le maté los mismos Que no diga que es que está matando más que uno aquí A Mierito Así que nada muchachos Espero que les haya gustado hacer este programa Me gusta, comentenlo, compartanlo, suscríbanse Les agradece un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Cuando nos veamos